En las condiciones meteorológicas en República Dominicana van a persistir algunas partículas de polvo del Sahara. Sin embargo, la vaguada le ha tumbado el pulso a esta nube que ha transitado por todo el Océano Atlántico y ha llegado hasta nuestra región. Actualmente, la parte más densa del polvo del Sahara está en el Mar Caribe y algunas partículas todavía permanecen en el sureste, también hacia el sur y suroeste del territorio nacional. Y aquí tenemos un sistema frontal ubicado justo al norte de la región del Caribe. Es un frente frío, fuera de tiempo, que está llegando al norte de nuestra región en el Océano Atlántico, pero no estará llegando directamente hasta el territorio nacional. Sin embargo, estará desprendiendo una vaguada en las próximas 24 horas y, por lo tanto, tendremos la incidencia de este sistema atmosférico, especialmente hacia la zona norte de República Dominicana. Desde ya ha empezado a generarse una nubosidad moderada hacia la región del Cibao, zona fronteriza, cordillera central y también hacia el noreste del país. Así va a seguir durante las próximas horas y se espera que para esta tarde y esta noche se produzcan algunos aguaceros, específicamente en la zona del Cibao central, también hacia el noreste y parte de la cordillera central. El frente frío va a permanecer estacionario durante varios días y la vaguada también estará durante varios días en República Dominicana provocando precipitaciones. Mañana podría empezar un periodo lluvioso muy significativo, sobre todo hacia la mitad norte del territorio nacional, incluyendo los sistemas montañosos del país. Todavía los modelos de pronóstico están presentando para el fin de semana la producción de precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Mientras tanto, en las próximas horas, la sensación térmica será muy calurosa en gran parte del territorio nacional.